Hola chicas, gracias por visitar el canal Princesa Miel Vlog. En este canal encontrarás todo lo que a nosotras las mujeres nos gusta. Moda, belleza, maquillaje, reseñas, tutoriales, son algunas de las cosas que aquí podrás encontrar. Somos Sara y Melisa, hermanas panameñas, y te invitamos a que te suscribas. Sé parte de esta gran aventura y suscríbete. Bienvenidas.